Las extorsiones no cesan, esta vez delincuentes dejaron un material explosivo en esta botica ubicada en el sector 4 de Nuevo Jerusalén, parte alta del distrito trujillano de La Esperanza. Malhechores aprovecharon la madrugada del jueves para inclusive dejar una carta amenazadora pegada en la reja de este negocio, donde exigen a la dueña la suma de 7 mil soles para no atentar contra la vida de sus familiares. Los vecinos aseguran que pequeños negocios vienen siendo amenazados, además de los asaltos a transeúntes, por lo que piden seguridad. Dijeron que se iban a apoyar, hasta la fecha no hay, entonces estos casos existen, ¿sabes por qué? Porque realmente estamos prácticamente abandonados en esta zona y queremos que la Policía Nacional tome cata en esta zona y las autoridades competentes que los sitios más vulnerables somos los más afectados. Asimismo agregaron que si bien se organizaron y adquirieron cámaras de seguridad, necesitan que la Policía Nacional tome acciones. De nada sirve que tengamos cámaras cuando las funciones de las autoridades no hacen, solamente vienen en campaña, después no hacen nada. Entonces es lamentable que nosotros, bueno aquí hay muchas veces que se está dando, hasta niños, un niño así por ejemplo, ha pasado un niño y se le han quitado un celular del lado de su casa, pero sin embargo yo quisiera hacer un llamado a nuestras autoridades pues que también nosotros pertenecemos a Trujillo y somos también ciudadanos del pueblo. Moradores viven atemorizados pues nadie puede emprender un pequeño negocio en ese sector que padece muchas carencias, pues de inmediato son extorsionados.